Ya llegó, ya llegó la tarjeta más bacana Con La Guayaca tu día es genial Subes a la metrovía, vas a camellar Y muchos beneficios vas a disfrutar Pa' tus notas, pa' tus vueltas La Guayaca te abre todas las puertas Llegó, llegó tu mejor movida Con La Guayaca es más fácil la vida Accede a mi servicio de tu alcaldía Con esta tarjeta tu día siempre brilla Inscríbete hasta el 20 de octubre en www.laguayacageye.com Para que mantengas tu tarifa de 30 centavos Y obtengas más beneficios Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos Autorización número 3179 CNE, elecciones generales 2025